...el doctor Miguel Ángel Lungui que acaba de quemarse con el café. No, no tiene azúcar. Ah, tiene azúcar, vamos a dar. Está el doctor Lungui, el intendente de Tandil, aquí con nosotros para compartir el desayuno de Habana. Bueno, buenos días Claudio, buenos días Paula. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo me ves? Bien, bien, bien. Estamos todo bien entonces. Todo bárbaro. Presentamos el desayuno de Habana y empezamos a charlar de varios temas. Bueno, muy bien, nos acompaña Habana como todos los días, por supuesto, con estos riquísimos productos, un rico cafecito con medias lunas. No quiero discriminación. Medias lunas dulces y saladas, que él está convidando también a Mauricio Acosta, que va a comer las medias lunas del doctor Miguel Ángel Lungui. Pero ustedes pueden ir a comer también estas medias lunas ahí en Pinto 674, el teléfono 442 99 00. Y si quieren ver todas las cosas ricas y los huevos que también han llegado ahí a Habana, pueden hacerlo en Habana, con doble N, Habana Tandil. Bueno, estamos aquí compartiendo el desayuno con el doctor Miguel Ángel Lungui, Intendente de Tandil, que ya está tomando el cafecito para que no se enfríe lo bien que hace. Bueno, doctor, ¿se viene ya la apertura de sesiones ordinarias del Consejo? ¿Está preparando ya el discurso? ¿Lo están ayudando? ¿Cómo viene el tema? Sí, ya está preparado. Lo hacemos entre varios, lo analizamos entre varios, porque se hace siempre todo un paso de todo lo que se ha hecho el año pasado y, bueno, todas las obras que tenemos intención de hacer este año. O sea, cada secretaría informa y después se le va dando forma. ¿Un balance positivo hace el 2017? ¿Tiene ya para plantear? Te diría que muy positivo. Tandil nunca recibió tanta plata como el año pasado y está recibiendo ahora. Tenemos obras por más de 500 millones de pesos. Yo creo que vos verás toda la cantidad de asfalto que se está haciendo, ya sea tanto en avenidas como en lo que es Villa Aguirre, en lo que es toda la zona de Quintana, de Chaperús, La Pastora, Azucena, bueno, La Rea, Tacuarí, no te quiero nombrar todas. No, está bien, no hay una cantidad de cuadras en ejecución. Es alrededor de 80.000 metros cuadrados que ya se han construido, es muy importante y necesitamos seguir este asfaltando. Tandil ha crecido mucho y esta es una de las grandes preocupaciones del gobierno que permanentemente estamos viajando y presentando proyectos. Ya hemos presentado 55 millones de pesos a la nación para poder seguir el ritmo que venimos trayendo de asfalto y también perseguir los pagos que a veces nos cuestan. ¿Costó este año? Nos costó mucho. Desde noviembre que nos recibíamos, vos tenés todas las empresas que ninguna es de Tandil, tenés Previal, tenés Galicio, tenés dos arroyos que ganaron las licitaciones como corresponden pero no tenés empresas en Tandil y si llegás a no pagarles van a ir cuando todos los que son las licitaciones se han hecho a 17 y pico el dólar y hoy lo tenés cerca de 21. Si vos pagás y después ellos se fueron y vuelven no van a volver a ese dinero que vos licitaste así que estuvimos usando moneda corriente, o sea que tenés de libre disponibilidad pero lo necesitamos para funcionar y para pagar los sueldos. Bueno, después de muchos trámites yo pude conseguir que nos desembolsaran 47 millones de pesos que ya llegaron y con eso, bueno, por supuesto repusimos la plata que habíamos sacado de tesorería y se pagaron algunas cosas que todavía no se habían pagado. Bien, ¿y cree que este año más allá de tener que seguir detrás del dinero y demás la velocidad de las obras se va a poder desarrollar de la misma manera que el 2017? Y todo depende del flujo de dinero, de cómo vengan los desembolsos, yo creo que sí, eso es lo que vamos a intentar, yo tengo reunión en abril con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que es Salvay, así que bueno, vamos a hablar de cómo va a ser la proyección de este año y bueno, y viajar y estar, el secretario de Obras Públicas se pasa prácticamente dos días por semana, uno en Buenos Aires y otro en La Plata, pasando por los ministerios, presentando carpetas, presentando proyectos de más de 170 viviendas de viviendas sociales, todo en la parte que es arcoíris, o sea, permanentemente vos estás presentando proyectos, muchos salen hasta ahora y algunos, bueno, quedan en carpeta, yo acabo de llamar ayer por 8 cuadras más de asfalto que me habían prometido, está semi-confirmar en la zona de Villaguirre, con el vice ministro de Obras Públicas, este es Luis Jiménez, que me quede tranquilo, que van a salir y bueno, y la semana que viene vas a tener que volver a llamar, bueno, es un país un poco no fácil. ¿Eso no ha cambiado? No, 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 no ha cambiado, nosotros siempre hemos seguido la misma temática, lo que sí, venía muy bien todo lo que era el desembolso, hasta, te diría, alrededor de noviembre y de ahí se frenó un poco, pero no Tandil, sino que se frenó un poco, te diría, en todos lados. Yo he estado en Córdoba hace muy pocos días hablando con Mestre, Ramón Mestre, y él tampoco recibe la parte de obras desde el mes de noviembre. Bien, ¿tienen algún justificativo? ¿Lo pidieron? No, no te dicen justificativo, te dicen que por supuesto te has firmado el compromiso y que ya te van a mandar la plata, pero indudablemente estás con inflación y las empresas quieren cobrar y aparte las empresas pagan a los empleados como corresponde cada 15 días, y aparte todo lo que es nivel petróleo, todo lo que es nivel de asfalto, todo ha ido aumentando a nivel dólar. ¿Cuál cree usted que en la apertura, volviendo al tema de la apertura de sesiones, ¿cuál cree usted que va a ser por ahí él o los temas importantes a destacar, sobre todo pensando para el futuro? No, te diría que lo más importante es la parte de que nosotros estamos hablando del acuerdo del Bicentenario para tratar de que entre todo Tandil, o sea todas las fuerzas políticas con representación en el Consejo, más federaciones, más agremiaciones, más colegios de profesionales, más el Consejo Pastoral, más la Iglesia Católica, más los clubes, nos sentemos por temas a tratar de hacer políticas públicas que se mantengan en el tiempo para hacer una ciudad cada vez mejor, una ciudad cada vez más madura, y una ciudad, como yo vengo diciendo, intermedia, más importante de la provincia de Buenos Aires. Cuando el pueblo de Tandil se juntó sin ningún tipo de problema, hizo la usina popular, a ustedes les consta, o sea lo han leído por supuesto porque son muy jóvenes, y cuando la gente se juntó con la universidad, se pudo conseguir la Universidad Nacional del Centro, lo he vivido mucho eso porque mi padre en ese momento era el intendente, y la municipalidad de Tandil fue la primera que alquiló en la calle Pinto, el local para que comenzara la universidad, y se hizo un acta en el Salón Blanco entre todos, entre todo el movimiento tandilense que acompañó, y eso es lo que buscamos, es consenso y tratar de trabajar todos juntos, y que estos ejes que son alrededor de 10, los mantengan todos los partidos políticos, aparte de agregar otros ejes que pueden agregar los partidos políticos, pero estos que sean políticas de Estado, porque el país ha vivido desde que nació siempre en una grieta, vos tenés los unitarios y los federales, después tuviste, ¿no es cierto?, los conservadores y los radicales, después tuviste los radicales y los peronistas, después tuviste los militares y los antimilitares, después tuviste de vuelta el peronismo y el radicalismo, después tuviste el tinerismo y el antitinerismo. ¿Y acá no tenemos el unguismo y el nicolismo? ¿Nicolinismo? No, interpreto que no. ¿No? No, yo interpreto que no, interpreto que... No quería entrar tan de lleno al tema, pero con las dicotomías me lo... No, pero esto es una cosa, lo que yo te estoy hablando, vos estás achicando... Hablo dentro del radicalismo, ¿no? Bueno, sí, pero yo te estoy hablando a nivel nacional, cosa que está en los libros, y a nivel país, que es lo que es más importante, acá puede haber algunas diferencias, como corresponde a todo partido político, un partido político que es horizontal, un partido político que todos los afiliados no tienen por qué pensar igual, ¿no es cierto?, pueden pensar diferente, sí, está bien. ¿Y cómo tomó que lanzamiento? Lo otro es un problema de ADN, yo me refiero a ADN, no te fijes que a Dorrego lo mataron por ser federal, y pobre hombre murió al cuete porque seguimos en un país unitario que está todo centralizado. En lo otro ha habido dictaduras, revoluciones, ha habido muerte, esto es muy peteño, y esto, bueno, son cosas que se dan en una vida política, en un partido democrático. Doctor, pero en el marco de este acuerdo del Bicentenario se desarrolla este Ateneo del tercer milenio con Marcos Nicolini, está Claudio Erzinger, Nora Polch, bueno, con todo el equipo que han convocado, y lo que decía Mario Sivalier el otro día también es que se charlan muchas temáticas que se comparten con el acuerdo del Bicentenario. ¿Cómo lo tomó usted este lanzamiento en este momento? No, lo tomé muy bien porque ya lo sabía desde el año pasado, o sea, no sabía exactamente el día, pero más o menos tenía alrededor de la fecha y todo, o sea, vos sabés que hoy es muy difícil no enterarte de las cosas, y bueno, cuando vos... ¿Y cuál es para usted el sentido de este Ateneo? No, es un movimiento, interpreto interno, donde tienen derecho a estudiar temas y a juntarse, y bueno, y presentarán propuestas y bueno, y veremos el año que viene cómo se resuelve el tema, o cuál es, si es que hay algún inconveniente, se irá a interna o no, o se llegará a un acuerdo dentro de lo que es el espacio, es la vida normal de un partido político. Llegado el caso que no se llegue el acuerdo dentro del espacio, ¿usted diría un espacio con Marcos o con otros candidatos? Yo te diría que tengo problemas con el Río Paraná, tengo problemas con el ferrocarril, tengo problemas con el hipódromo, tengo problemas con las becas que me quisieron sacar para todos los chiquitos que están en cuatro ONG, que trabajan bien, y una que es municipal. Yo estoy preocupado, te repito, por las obras, no estoy preocupado por lo que puede pasar el año que viene, si hay o no hay interna. El año que viene te diré cuál es mi posición. Tengo problemas que se terminen las obras, que no deje de venir la plata y de presentar todos los proyectos nuestros en el 18 ahora, que son varios que tenemos, importantes, que queremos exterminarlo. Yo tengo, suponete, problemas con todo lo que es la electricidad importante del Hospital Ramón Santa Marina porque le hemos agregado tanta tecnología que tenés que hacer un cambio de todo lo que es el cableado para el hecho de que tenga la energía suficiente. Tengo problemas con los ascensores que están agotados y quiero hacer una guardia modelo, moderna, como me gusta a mí y como me gusta también el gabinete, ya que van 250 personas por día a atenderse. Así que con todo eso no tengo tiempo. Pero imagínate que más allá de que su cabeza esté concentrada en estos temas, hay parte de su equipo. Exclusivamente en eso, después todo el mundo tiene derecho a opinar, todo el mundo tiene derecho a hablar, todo el mundo tiene derecho a reunirse, son 14 para 15 años de gobierno, tengo, no me detengo, sé cuál es mi norte, lo sigo y bueno, ya lo sabrá. Habrá que esperar a marzo entonces. En marzo te voy a decir si yo voy a ser el candidato de vuelta o no, o a quién apoyaré o no, o si hay lista única. ¿Y qué pasa también en provincia? Porque se acuerda que la anterior vez la gobernadora dijo aquellos intendentes que tienen la chance de ganar, tienen ellos el lápiz para determinar. ¿Eso facilitaría las cosas? Bueno, estamos haciendo futurología, no sé lo que hará la gobernadora, no sé cómo Es una posibilidad grande, ya lo hizo una vez, tiene un antecedente. Sí, 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 por supuesto, supongo que se reunirán los referentes de cada partido y dirán qué es lo que quieren hacer, pero también cada partido político pondrá su posición. Ustedes saben cuál es mi posición. Mi posición es un radicalismo fuerte, es un radicalismo que crezca y también, por supuesto, me parece bien que crezca el PRO y que sea fuerte para que el espacio tenga más solidez. ¿Y le gustaría incluir también en el espacio a un Mauricio D'Alessandro, por ejemplo, que estuvo muy cerca de la gobernadora, en Barker, el otro día? ¿Y bueno, tal vez esté buscando un nuevo rumbo? O la otra pregunta, digamos, ¿le preocupa el acercamiento de D'Alessandro? ¿Cómo lo vea? Estamos hablando de cambiemos, ¿no? Sí, lo único que me preocupa es mi conducta, el resto no lo analizo. ¿Te das cuenta? Es mi conducta. Yo tengo una conducta, en los 18 años estoy en el mismo lugar. Es un país muy difícil, muy cambiable, no es una cosa que yo pueda llegar a aceptar. Está el doctor Miguel Ángel Lungui, con nosotros vamos a hacer una pausa. Nos queda hablar del acuerdo del Bicentenario, porque ayer hubo una reunión muy importante con organizaciones tandilenses, de esto y de otros temas que estaremos hablando con el doctor Miguel Ángel Lungui. Vamos a una pausa. Antes de la pausa le voy a contar. La ciudad de Miguel Ángel Lungui. Doctor, estuvo recién, relataba también hace poco, en Córdoba, en esta red de marcociudades. ¿Cómo fue la experiencia y cómo vio posicionado Tandil? No, muy bien. Tandil muy bien, nos buscan todos, te soy honesto, por todo. Porque nosotros estamos en la red desde el año 2004, desde el año 2004, y en los cuales no hemos faltado nunca. Existen algunas personas que van cambiando, por supuesto, las jefaturas de gabinete y todo. Y nosotros hemos tomado relación con Santa Ana, de San Pablo, que está dividido en varias metrópolis, porque tiene alrededor de 22 millones de habitantes, San Pablo, entonces son varias intendencias. Ahora vamos a tener dentro de 10 días una teleconferencia. La teleconferencia se va a realizar, por supuesto, con el perfecto de allá y con mi persona, más todo lo que es la CEPIP, porque es lo que más le interesa, de software, más todo lo que es el DOC, que le interesa, y más el Clouster Quecero, y más la parte de cuchillería. Quieren tener los empresarios de Santa Ana con los empresarios de Tandil, la teleconferencia, y después de hacer un intercambio comercial, ellos van a venir acá con su producto y nosotros vamos a ir allá con los productos nuestros. También hablamos con Montevideo. Lo mismo, no teleconferencia, sino, por supuesto, ya armar una misión comercial, nada más que no con respecto a alimentos, porque tienen prohibida entrada de alimentos, o sea, todo lo que es la parte de embutidos o la parte de quesos no lo aceptan, el resto sí, o sea, lo que es la CEPIP y lo que es la parte de cuchillos también, y con Chile lo mismo, y con Chile lo mismo, así que vamos a ir armando. O sea, vendiendo Tandil al mundo, muchas veces encontrás el nicho, otras veces no lo encontrás, pero por lo menos te vas relacionando, tomando experiencias, conociéndote, y muchos pueden llegar a hacer negocio. Los brasileros nos buscaron a nosotros, los uruguayos lo mismo, a los chilenos los buscamos nosotros, ¿viste? Y se hacen reuniones aparte de lo que son los plenarios, ¿no? Estas reuniones son separadas, ¿viste? Entre seis o siete, donde vos podés llegar a concretar. Así que, bueno, Santa Ana está muy comprometido, muy joven el perfecto, o, bueno, quiere venir, pero antes quiere hacer una teleconferencia, hoy con la tecnología es una pavada. Ya, por ejemplo, la CEPIP ofreció todas las instalaciones en forma gratuita para hacer la teleconferencia desde ahí. Así que nosotros encantados, y te diría, bueno, que son viajes cansagotadores, pero hay que hacerlo, el mundo está globalizado, y lo vamos a seguir haciendo para el bien de Tandil. Doctor, usted estaba de vacaciones, pero justo en este mismo lugar, en este mismo espacio, Gastón Morando realizó declaraciones que, bueno, causaron, a ver, distintas reacciones y tuvo que ver con el tema de las mamografías. Cuando se enteró de esto usted, bueno, ¿cómo lo tomó? ¿Qué piensa hoy? No, primero que la mamografía es fundamental para hacer el diagnóstico de cáncer de mama. La mamografía tiene que hacerse siempre a través de una receta médica, puede estar visto por un ginecólogo, un generalista, que revise a la señora y le indique. Acá se entendió mal, a mi entender, nosotros no podemos salir a hacer mamografías así masivas, si tenemos que ir, por ejemplo, a un centro de salud con el mamógrafo, donde estén citadas las señoras a través de... ¿Pero qué es lo que se entendió mal, dice usted? Interpreto que Gastón lo que dijo que no... ¿Se entendió mal o se explicó mal? O se explicó mal, a lo mejor, o sea, nadie está en contra de la mamografía, bajo ningún concepto, o sea, hemos comprado un mamógrafo nuevo nosotros y a partir de los 40 años, toda mujer se tiene que hacer una mamografía de control. Lo que pasa es que en esas declaraciones se puso en duda esa cuestión atribuido a algunos estudios que venían de acuerdo al paradigma. Claro, hay otros conceptos, que no es el mío, no es el mío para nada, el mío es la mamografía, bajo todo punto de vista. Hay cosas que se van armando y ciertamente el mamógrafo móvil, con toda franqueza, lo armó la parte política, no lo armaron los médicos. No lo armaron los médicos. ¿Y quién es la parte? ¿Cómo la parte? Claro, la parte administrativa, el equipo político que yo tengo, no lo armó, los médicos que vinieron a hablar acá, te das cuenta. Pero, ¿no vinieron médicos a hablar acá? Sí, vinieron médicos a hablar acá. Ah, los oncólogos. Claro. Habla de Walter Ponce. Y por ahí hubo una desarticulación. Hay muchas cosas que pasan de esta manera. Tanto García Allende como Walter Ponce fueron directores míos, son dos señores. Pero ellos dos apoyaban el uso del mamógrafo. Pero yo también lo apoyo, por eso te digo. Pero no se articuló bien la forma, la salida del mamógrafo. Cuando llegamos a las 508 mamografías, bueno, es muy bravo, es un gasto muy importante, donde no podés hacerlo en forma masiva. Lo tenés que hacer después de una revisación a la mujer que el médico indique, primero, si tenés menos de 40 años, que le indique. Y si tenés más de 40 años, según el tiempo, que le indique. O sea, no hubo una articulación de trabajo entre la parte política y entre la parte médica de cómo se armaba este mamógrafo móvil. Pero nadie está en desacuerdo con el mamógrafo. Por lo menos yo, como responsable, te diría máximo de la ciudad de Tandil en forma administrativa. Es una cosa que se podía haber charlado de otra manera y no salir de esta manera, porque me parece que el que hace algo siempre se puede equivocar. Y acá hubo una forma de manejarlo, viste, que en un momento dado todo el mundo iba a sacar una mamografía y no es así, te das cuenta. Pero nadie descarta la mamografía como fundamental para hacer el diagnóstico. ¿Pero el mamógrafo se suspende por una cuestión financiera o por algo perjudicial para la salud? Por varios, varios. También se desequilibra, también es un mamógrafo que no tiene una total nitidez. ¿Y esto no se evaluó antes de comprar el mamógrafo? No, no, si ese no era viejo. No, el viejo. No, no, el nuevo está en el hospital. ¿Se fue armando con...? Con el viejo. Con el viejo, no. Cuando se compra el nuevo, se saca el viejo, se entra a pensar. Pero ahí es lo que te digo, no lo piensa la parte médica, lo piensa la parte política. Como tenemos unas cuantas ambulancias que están con un kilometraje, que no pueden salir a la ruta, que pueden andar acá en los centros de salud sin ningún tipo de problema, bueno, se intentó hacer esto. ¿Y qué va a ser del futuro del mamógrafo ahora en más? Se va a tratar de equilibrar y vamos a ir, pero ya con turnos, te das cuenta, con turnos y con revisación previa de la mujer que se tenga que hacer una mamografía. O sea, que tiene futuro el mamógrafo de Tandil. Sí, no, el mamógrafo de Tandil tenés uno nuevo, excelente, que con un... El móvil, el móvil. El móvil, sí. Tiene futuro. Porque dio la sensación de ser una cuestión también de campaña política, porque funcionó seis meses y desapareció. Ficieron esas 500 tomografías a ocho. 500 y pico de tomografías y desapareció. Porque, primero, todo partido político y todo gobierno tiene aciertos y tiene errores. A veces nos entusiasmamos y salimos con algo. Esto hay que ser honestos. El que no es honesto en la vida no llega a ningún lado. Bueno, nos entusiasmamos. Bueno, está bien. A mí, claro, yo me hago responsable también de que se podía armar, que se podía salir, que era bueno, bueno, vayamos a la zona rural, vayamos acá, con mucho gusto. Por eso también tenés vos el índice de salud que tenés en Tandil. Hemos hecho muchas cosas. Vos tenés mortalidad materna cero, cero en Tandil, cero. No lo tenés en todo el país, cero. Una mortalidad infantil muy baja. Siempre cambia todos los años porque hay un chiquitito que es prematuro que nace y te cambia un punto, a lo mejor, y es uno solo. Bueno, esto era interesante. Teníamos el mamógrafo prácticamente quieto, parado, porque en el hospital usábamos el nuevo y armamos esto. Y después tuvimos una experiencia que no estaba bien articulada. Esto es así. No se hizo buscando exclusivamente votos, no. Se hizo tratando de acercar el mamógrafo. Vio esa sensación, vio que seis meses duró. Sí, somos muy sensibles los argentinos y enseguida saltamos a la yugular. Está bien, pero a ver, si se pone en marcha, está bien que se hizo con pocos recursos porque la verdad que costó bastante poco respecto a lo que cuesta comprar un mamógrafo móvil. Eso es verdad. Ahora, imagínese, póngase del otro lado, funciona seis meses y luego se para... Nadie quedó sin hacerse mamografía. Eso es lo que hay que pensar en el fondo. Es un acercamiento o una modalidad o todavía una entrega más del municipio para acercar, para tener prevención. Y a veces la podés hacer... Pero estamos hablando de políticas de Estado, de hacer el acuerdo del Bicentenario, de cosas que estén a largo plazo. Y estas cosas que de repente funcionan unos meses por algo en particular y terminan... Porque a veces no calculás bien los montos, no calculás bien los gastos, te entusiasmas. Y yo, por supuesto, soy una persona que me entusiasmo, ¿viste? Y a veces tengo alguna cosa que no me sale bien. Nada que ver, lo que te voy a contar, me entusiasme con los dinosaurios y no sabía ni cómo empezar ni cómo terminar hasta que salí a pedir plata por todos lados. Conseguí la plata y pude hacer cinco dinosaurios. Pero cuando con uno solo largué y dije, esto va a quedar horrible. Bueno, son cosas que vos tenés un poco de... Lo que pasa es que... Tenés un poco de... Con los dinosaurios se puede improvisar, con la salud nada. No se improvisa porque vos tenés el mamógrafo, hijo. Bueno... Vos acá estás cercando. No, está bien, pero vos estás acercando el mamógrafo. Es como prueba y error constante. No, 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 no es... No constante, perdón. Me hizo acordar la información. No es noche y día. No es noche y día. No es verdad. Vos tenías un mamógrafo que estaba quietito, parado, porque tenías el nuevo, que es mucho mejor, que sale mucho mejor la imagen. Y bueno, ¿qué hacemos con este mamógrafo? Lo ponemos en la ambulancia. No hicimos todos los estudios que tenemos que hacer. Y ahí podemos reconocer nuestro error. Pero bajo ningún punto de vista. En mi persona, como médico, estoy en desacuerdo con la mamografía. Bajo ningún punto de vista. Y hay que seguir haciéndola y hay que tratar de que todas las mujeres puedan tener la prevención como igual en los hombres mayores de 50, caballero, no sé cómo estamos. Ya estamos en eso, doctor. Hay que hacerse un PCA. No llegamos a los 50, pero lo venimos haciendo. No, no. Ah, bueno. Está bien, está bien. Ya lo venimos haciendo. Pero se recomienda a partir de los 50, aunque a veces tenés que salta, honestamente, como en la vida, salta antes. Hay antecedentes. Cuando hay antecedentes familiares, tiene que ser mucho antes. Y aparte es una pavada total. Sí, sí. No hay que consultar al médico para todas las cuestiones. Otro tema que recién contaba usted que también le preocupaba es el transporte. Hoy no tenemos la posibilidad de llegar a La Plata, ciudades intermedias, tenemos el paro de Río Paraná que no se destraba. Ahora estamos expectantes de una reunión. Estamos aislados. Hemos movido, hemos viajado, hemos hablado con el Ministro de Transporte. La UTA también está haciendo un vacío. Está haciendo un vacío. Creo que Morel ha tenido dificultades económicas. La empresa la quiere asociar a otra empresa. Tiene problemas de pago, pero no viene de ahora. No viene de ahora. Se ha comprometido a tratar de unificar su empresa con otra empresa. La otra empresa tengo el nombre, pero ahí también hay temas sindicales que impiden que todo esto se vaya resolviendo. Vienen y te paran y te toman la terminal. Todavía tenemos, ¿cómo te puedo decir? Tenemos movimientos no correctos. Ayer se hablaba de métodos extorsivos. Sí, sí. Pero Gonzalo Santamarina hablaba acá de métodos extorsivos por parte de la UTA. Y no se puede hacer nada. Y eso es todo a nivel ministerial, del Ministerio de Trabajo, ¿no? A través de la municipalidad. O sea, Morel es una persona honesta, es una persona que no le ha ido bien con la empresa, hay que decirlo. Tiene deudas, pero él quiere asociarse con otra empresa para seguir teniendo un porcentaje de Río Paraná, él y otro porcentaje la empresa que se sume. Bueno, no va a hacerlo de la noche a la mañana. Y ahí vienen los intereses cruzados, ahí se mete el sindicato y está frenando la salida para Ayacucho, para toda la zona. Sí, La Plata. Para La Plata, todo eso. Claro, doctor, pero en la posición en la que usted se encuentra como intendente de una ciudad que hoy, 2018, no tiene la gente la posibilidad de ir a hacerse un tratamiento médico, tenía un turno sacado hace cuatro meses en La Plata, no podés viajar, está haciendo todo el mundo dedo, que también es un peligro para muchas personas. El que no tiene auto o no consigue alguien que lo lleve, no puede llegar a La Plata, por ejemplo. Sí, pero hemos viajado, ha viajado Gonzalo Santamarina, que es referente del PRO y trabaja muy bien y es correcto. Hemos tenido todos los movimientos, le hemos dado todas las cartas, hemos hablado con Morelia, ha hablado con la Cámara Empresaria, hemos hecho todos los movimientos. El municipio tiene un límite, el municipio no tiene resorte. O sea, el que maneja es el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y tiene que decirle, bueno, mire, acá este hombre va a asociarse con otra empresa y le va a dar la solución económica, porque según tengo entendido va a venir con 20 colectivos y va a poner un monto de dinero. Y se destraban las rutas. Y se destraban las rutas. Pero, pues te digo, estamos, la grieta existe, acá te saltan a la yugular todos y habrá algún compromiso de volcarla hacia el otro lado, algún grupo sindical, no sé decirte que no sea lo que Morel quiere compartir la empresa con otro grupo. Y en el medio están todos los ciudadanos de Tandil. ¿Del tren nos tenemos que despedir por ahora? Yo interpreto que sí, nosotros hemos viajado, ya viajamos con Mario cuando era jefe de gabinete el año pasado y nos prometieron que no iba a haber cesantía, nos prometieron de que primero eran todos los trenes de carga, que iban a recuperarlos y después iban a recuperar los trenes de pasajeros. Esto lo mantienen, pero mantiene la cesantía. Empezaron con la cesantía. O sea que no cumplieron con lo que le habían dicho el año pasado. Ese ítem no lo cumplieron. ¿Qué piensa del desempeño en general del gobierno nacional, doctor? Usted que, bueno, a ver, se beneficia o lo padece de acuerdo a... No sé si se beneficia. ¿Qué piensa el gobierno nacional en general? Mirá, nosotros estamos en el mismo espacio, tratamos de apoyar en forma plural y democrática en el sentido que lo que está bien lo aplaudimos y lo decimos y lo que está mal también lo decimos. Creo que tiene aciertos y tiene errores, que el país está muy difícil, que está con muchos problemas fiscales, con muchos problemas de mayor gasto que ingreso, que no puede controlar la inflación. Lo único que te diría que yo quisiera es que al radicalismo le dieran mayor posibilidad de diálogo, mayor posibilidad de trabajar en conjunto y mayor posibilidad de fortalecernos los dos partidos políticos para sacar lo más posible el país adelante. Está muy difícil, es un año que viene difícil, nosotros lo estamos notando en el municipio y bueno, y la gente, mucha gente está pasando momentos con mucha dificultad. ¿Por qué creen que suceden estas cuestiones que usted recién decía? ¿Le iban a sacar el dinero a cuatro instituciones para nenes que estaban trabajando muy bien en Tandil? Las becas. Claro, las becas, ahora de repente hicieron marcha atrás y el dinero van a seguir enviándolo. ¿Por qué toman ese tipo de decisiones? Quizás es porque hay un poco de falta de diálogo, porque debe haber algunas ONG o debe haber alguna de estas becas en el conurbano que a lo mejor no son existentes o no existen, o sea, hay que charlarlo antes. Ahora, lo que se hace es que se saca todo y después se consulta. Claro, por eso te digo que no. O sea, es que reclama. Pero no es tan difícil hacer un uso. Lo que me gustaría, lo acabo de decir, que existiera más diálogo, por ejemplo, con respecto al tren, yo me entero de la sensatía a través de los empleados. Me hubiera gustado que me llamaran y me la explicaran a mí. Le bajaron el subsidio al hipódromo que nos costó lágrimas, sudor y sangre, y no soy chuchi poder recuperarlo. No te olvides que es el hipódromo más viejo de Sudamérica. No te olvides que tiene tribunas de mármol de Carrara. Y nosotros, el municipio, lo recuperó. Consiguió la licencia. Nosotros la licencia la licitamos. No tuvimos la suerte de tener un buen empresario que ganó la licencia, que fue blanco. Siempre lo dijimos, pero fue el único que se presentó. El municipio no puede manejar un hipódromo y en este momento está con dificultades. También me hubiera gustado. Vos tenés cinco hipódromos en la provincia de Buenos Aires que nos juntaran a los cinco intendentes o a los cinco jefes de gabinete a ver cómo podemos mejorar, salir o gastar menos la provincia, que a lo mejor no tiene el dinero para el hipódromo, y hay necesidades de cloaca, de alimento, de agua o de gas. Pero no de esta manera, no de esta manera. Esto es cierto. Por eso te digo, nosotros estamos en el espacio, tenemos estas pequeñas diferencias que nos gustaría que a veces los espacios también pueden llegar a formarse con más años o con más tiempo. Nadie está diciendo que no tienen los líderes y que no tienen la representatividad porque el que ganó fue Mauricio Macri y Vidal. O sea, la definición la tienen ellos, pero el diálogo también lo podemos tener en conjunto porque si vos pensás, en el hipódromo hay 50 personas que trabajan cuidando caballos que no le pagan la municipalidad, le pagan los dueños de los caballos. Y es una forma de trabajo. Entonces, todo esto nos gustaría, antes de que se tomaran decisiones, poder debatirlo. Si no llegamos a un acuerdo, por supuesto, el que define es la gobernadora, correcto. Para eso tienen los votos. O el que define, en otro caso, es el presidente de la nación o el ministro que le corresponde al área como el ministro de transporte. Pero que nosotros estemos en la mesa sentados dando cada uno su opinión y defendiendo cada uno su territorio, ¿no es cierto? Porque en definitiva, yo tengo que defender a los 50 empleados del hipódromo, a los empleados del río Paraná, a los empleados del ferrocarril, porque son todos tandilenses, son todos tandilenses, gente buena, que tienen familia, que alquilan, que tienen dificultad. Ahora que el país está difícil, por eso es muy importante el consenso, por eso es muy importante el diálogo, por eso es muy importante ser tolerante, decir, si nosotros tenemos no algo hecho como el mamógrafo de 100, hay que ir con más razonabilidad a conversar, qué fue lo que pasó, cómo dicen esto, pero se hizo con todo afecto, con tratar de acercar un aparato a la señora para que pudiera hacerse la mamografía en su barrio. Doctor, hablando de la provincia y de Nación, ¿los llamaron para reabrir alguna cantera? Han llamado, sí. Y no se van a abrir. ¿Adentro o afuera de la poligonal? Los llamados, por lo menos, que tuvieron. No se van a abrir, ni adentro, ni afuera, mientras el intendente sea Miguel Núñez. ¿Y si la gobernadora decide cambiar la ley de Scioli? No se van a abrir, mientras el intendente... ¿Y cómo va a ser si usted dijo que la gobernadora tiene los votos y eso es una ley provincial? Pero yo tengo el pueblo. El pueblo no se va a quedar en la calle. No se quedó cuando nosotros pudimos cerrarla. ¿A vos te acordás que yo dije que tenía humo hasta el culo? Que esto es cierto, es una frase un poco histórica. A lo mejor quedó en la historia por eso. Eso era por los transportistas que le habían hecho un paro importante. Así que bueno, nosotros hablaremos con la gente, con los empresarios, hablaremos con la cámara, hablaremos con la primera... ¿Fueron preguntas sutiles o hubo de alguna manera alguna imposición? No, 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 imposición no bajo ningún punto de vista, sino que necesidad de piedra, porque esto sí es cierto, hay mucha obra pública, hay mucho asfalto en rutas, esto es cierto. Bueno, pero nosotros ya tenemos cuatro canteras que estamos dando. Nosotros somos un gobierno que hemos ayudado al medio ambiente muchísimo, y hemos solucionado los problemas de la cantera, que hacía más de 50 años que estaba totalmente discutiéndose, con muchas dificultades, con muchos problemas. Han salido concejales en la época anterior de Sanatele, con policía, del Consejo Liberante. Bueno, no estamos dispuestos a que esto vuelva a pasar. Y nosotros hoy, por ejemplo, con el medio ambiente, te comento, cuando yo ingreso al gobierno teníamos 100 hectáreas de espacio verde, hoy tenemos 220 hectáreas de espacio verde. O sea, nosotros estamos totalmente con espacio verde. ¿Esto es un mensaje para los ambientalistas? Esto es un mensaje para quien lo quiera escuchar. Y si quieren, le nombro uno por uno las plazas y los parques y todo lo que hemos hecho. Le pido que no, por favor. Pero hablando de medio ambiente, ¿se arrepiente de alguna manera de que la termoeléctrica que ahora se inaugura en Barker no haya podido estar instalada en Tandil? No, para nada. Yo me conecto ahora. Cuando pase, la red es Barker o la barría. ¿Dónde se conecta? No se vaya a colgar y... Y me voy a colgar, cuando venga por la ruta me voy a colgar. ¿Vos sabés lo que es la termoeléctrica esa a dos metros de arcoíris? ¿Con 8 millones de litros de gas hoy? ¿Porque gas en la Argentina falta? ¿Que no te trajeron ningún solo papel de impacto ambiental? ¿Con un millón y medio de litros de gasto de consumo de agua por día? ¿Qué puede decir un intendente? Bueno, ahora esta última parte, perdóneme, lo del agua con la segunda inversión, digamos, se reduce mucho el uso. Con el diario del lunes lo hacés. Está bien, vale la pena. Lo que nos presentaron a nosotros era que iba todo a Blanquechú. Y nosotros pedimos papeles. Nosotros pedimos papeles. Y los papeles no estaban. No estaban. Y los de Juárez fueron papeles de rojas. ¿Papeles? De rojas. De la otra central. De la otra central. No de esta. No de la que hicieron. No estaban listos. Bueno, alguien dijo por ahí, a veces para ganar hay que arriesgarse también. Sí, Gonzalo Santamarin ayer también hablaba. Yo estoy muy conforme con la actitud que tomó el gobierno nuestro. Muy tranquilo. Más allá de los puestos de trabajo. Estaba la entrada de Tandil. Los filtros los tenés que cambiar una vez por mes. Si no tenés humo, no sabés hasta dónde. Iba a funcionar por gasoil. Yo hablé. Yo hablé. No te voy a decir los nombres porque no me voy a acordar. Siempre hubo un grupo de secretarios democráticos de Alfonsín, de Menem, de Kirchner y de Dualde, que hicieron una comisión y que hablaban de todos estos temas, de energía, de la falta de gas, de la falta de petróleo, de la no inversión. No me acuerdo los nombres. Uno empieza con M. Hablé con ellos y me dijeron, tenga cuidado, meta ingeniero, puede traer problema. No es que nosotros pida todos los papeles, pida todos nosotros. Hicimos todas las averiguaciones y no nos llegaron absolutamente nada. Doctor Lungui, nos quedan montones de mensajes. Pedimos disculpas. Miren, tenemos más de 40 mensajes con preguntas puntuales, de situaciones puntuales que... A ver, hemos preferido hablar... Vuelvo en julio, así que dele. ¿En julio? Sí. Antes, chine. No, para qué. No, pero hay temas, preferíamos hablar los temas macros, más generales, y después charlaremos, esto le decimos a nuestra audiencia, por ahí con secretario, subsecretario de Obras Públicas. No está Delia en ese momento. No, ya sea Delia, no la tenemos más. Pero llamá a la casa, que trabaje. ¿Es cierto que le pararon un viaje a Colonia? Hubo un regalo de varios que... Pero no podrían hablar un poquito más, un poquito más lejos. Digo, yo, tantos años, Delia... Tuvo, tuvo varios regalos. Y aparte tiene que ir... No, después no le decía de dónde había salido. Tiene que ir a darme el teléfono una vez por semana. Ah, sí. Ah, tiene alguna tarea extra. Ah, tiene... La llamo y viene. No la deja de cansar. No la deja de cansar. Doctor, muchas gracias por haber venido. Espero haberte aclarado algún tema. Todos tenemos que trabajar con tolerancia. Tenemos aciertos. Tenemos errores. Lo de la mamografía va a seguir. Por supuesto, tenemos un excelente mamógrafo en el hospital que está abierto a todo el mundo. Lo otro fue hecho con una gran intención de hacer... ¿Y las faltantes en salud, doctor? ¿Cómo? ¿Las faltantes que hubo ahí? Eso que saltó ahora con los viáticos. Son 2.500 empleados y en salud hay 1.100. Están todos sumariados y en la casa estudiándose a ver cuánto es. O sea, no es fácil. No es fácil gobernar. Doctor, gracias. Las faltantes puede haber en empresas, puede haber en muchos lados. Cuando se descubrió, se los corrió y se está estudiando y se está haciendo el sumario y no se puede decir nada de ninguno de las tres personas porque son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Gracias, doctor, por haber venido. Gracias. El doctor Miguel Ángel Lungui, charlando con nosotros. Nos quedó. Nos quedó, pero cantidad todo. Ruta 226, Trans... Todo, Semana Santa. Hacemos la pausa. Ya volvemos.